Voceros de la policía manifestaron extraoficialmente que analizan los videos de las cámaras de seguridad de la estación de Transmetro, donde tras un forcejeo entre un grupo de manifestantes de la marcha, violentaron las puertas de las mismas, convirtiéndose en el punto negro de la marcha que durante 14 días de paro transcurrían de forma general en calma. Se conoció que 13 personas fueron conducidas de forma preventiva a la UCJ, mientras se adelanta la respectiva investigación. Desde muy temprano, las autoridades adoptaron medidas especiales para garantizar la movilidad en la ciudad y la seguridad de los marchantes. 2.500 policías hicieron parte del dispositivo. Por parte de las unidades de tránsito y de uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla que acompañarán la marcha garantizando los cierres de las vías y que el paso de las marchas por los cruces viales se haga dentro de la normalidad y cause el menor impacto en la movilidad aquí en la ciudad. El control y monitoreo se hizo desde el PMU instalado en el comando de la Policía con presencia de las autoridades del departamento.